El tema del aborto está dentro del código y con el tema del aborto no hay problema. La Cámara de Diputados ya concluyó la lectura del informe de la Comisión de Justicia sobre el código penal que incluye además una causal para el aborto. Son dos y son eximentes. La pronunciación correcta no son causales, son eximentes. La que establece el código son las eximentes, artículo 112, y esas eximentes solamente se habla de dos. No creo que haya problema porque es un derecho que tienen todos los diputados afirmar que hayan participado y debatido, afirmar un informe de incidentes. De manera paralela, estos diputados preparan un informe sobre las tres causales. Para algunos de los comisionados, esto no tiene mucho sentido cuando la propuesta de la Comisión de Justicia ya recomendó la despenalización del aborto cuando la vida de la madre corre peligro. Yo también tenía el derecho de decidir. Si yo corría peligro, yo puedo decirle al médico, ok, yo tengo la particularidad de tener todos los hijos del mundo, vamos adelante, ¿entiendes? Gracias a Dios que no se me presentó. O si una de mis hijas es violada. Y es el hecho de que se ha tratado de vender la idea de que aprobando las causales se está autorizando el que se haga el aborto libre. Y eso no es verdad. Hay muchas personas que están tomando decisiones por las mujeres y no debe ser, las mujeres somos la mayoría. La diputada Margarita Tejeda es médico de profesión y salió en defensa de la vida. Yo siempre he dicho que estudié medicina para salvar vidas. En lo personal, yo lucho por el binomio madre e hijo, que es lo que siempre hemos tenido como norma. Los médicos tenemos códigos y protocolos de manejo. Y en el caso de que una paciente tenga alguna condición, el médico sabe lo que tiene que hacer. La próxima semana, la Cámara de Diputados conocerá además el informe disidente del también miembro de la Comisión de Justicia, José Horacio González. La propuesta de modificación al Código Penal contempla 40 nuevos delitos y penas máximas para crímenes como el sicariato, secuestro y el uso delictivo del ácido del diablo. Nelson Mateo, RNN.